Salga usted de mi plano señor ¡Holi! Así me las gasto hoy Bueno os voy a grabar un make up que yo creo que hace bastante que no grabo uno así hablando y sobre la marcha no uno tan preparado y tal con productos super preparados y tal todo lo contrario, ayer pensando vine a buscar alguna paleta o algo porque me apetecía, ya os digo, grabaros un make up y vengo a buscar una paleta y de repente me encontré con esta que me llegó de Morphe que es la de Jacqueline Heath que no ha estrenado y es que me llegó pues en octubre o noviembre, no lo sé pero vamos, es que se me había olvidado por completo y es que me habían llamado bastante la atención los verdes de esta paleta así que voy a estrenarla y os lo voy a grabar y voy a abrir también un par de paquetillos que tengo y voy a sacaros pues cosas estoy oyendo a Guille con la hucha de las monedas porque necesita efectivo Guille, esa hucha no se toca estás cogiendo mi cerdito hombre que no bueno pues eso, que me han llegado también algunos paquetillos no voy a abrir todos los que tengo porque además creo que son cosas que no voy a poder incluir en el make up pero tengo dos paquetes en frente de mí que creo que sí voy a poder aprovechar hoy así que voy a ello llevo puestos unos parches que son de estos de mí justo ha sido mi último o sea, creo que queda uno si no me equivoco yo creo que es que en algún momento se me ha roto uno y por eso me ha sobrado uno al final porque habré cogido uno sin pensar que estaban por pares o sea, por parejas y eso, llevo puestos estos parches os dejaré en la caja de info para que lo veáis mejor todos los productos que me parece más fácil a mí estos parches me encantan los de mí porque vienen eso en un paquete pues yo no sé cuántos vienen pero unos 50 puede ser o sea, me está yendo la olla pero vamos, yo creo que sí y ya os digo, me encantan los tengo siempre en la nevera y pues mira el otro día acabé un paquete hoy he acabado otro y tengo que reponer ya a ver, tengo un paquete de Nars Clouded Collection edición limitada inspirada en François Nars y esperamos que te guste a ver tengo dos cositas por aquí una es un labial un audacius se llama Anais vamos a ver que ay, qué bonito por favor ay, mirad qué bonito ay, qué color guille, ¿quieres verlo? mira cómo es el labial es como mate es que no sé si lo podéis apreciar pero es como aterciopelado es completamente mate mola muchísimo el color es precioso huele como a cupcake y hay una paleta de estas un dúo de rostro que te viene con dos tonos croisset y ninotcha 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 no sé cómo se dirá esto no puedo cara de huevo no puedo no puedo os lo podéis creer ábrete bueno, mirad también es así es súper súper bonita me encanta que hayan incluido de repente el orillo en los productos de Nars o sea me encanta qué bonito pues creo que voy a usar este es que había sacado esto de Charlotte Tilbury que no lo he estrenado todavía que os dije es que son súper claros lo dejaré para el invierno ¿veis? que es un balanceador pero bueno me lo voy a dejar a mano pero creo que voy a utilizar el de Nars porque es que por favor qué bonito el otro paquete que tengo es de Charlotte Tilbury he echado un ojo ¿vale? sé que hay una cosa que son unos bálsamos con color por eso no llevo nada en los labios todavía porque estaba esperando para ponerme uno de estos y Alluronic Happy Kiss Color Balm vamos a ver creo que vienen varios si no me equivoco ¿qué es lo que he visto para aquí? a ver ¡uy! mira también hay un lápiz de ojos dos paletas chiquiticas que me encantan la verdad las de Charlotte sí aquí hay unos cuantos tonos más ¡uy! pero que hay un montón ¡ay! Dios mío ¡uy! ¿y otros dos? no lo puedo creer ¡ala! la flipo y una base que voy a probarla por primera vez nunca he probado una base de Charlotte Tilbury siempre he oído cosas buenísimas de las bases de Charlotte Tilbury bueno claro son las novedades del 2021 los Happy Kiss y la Hollywood Flores Filter a ver me voy a dejar la base a mano el lápiz yo creo que también lo voy a poder usar hoy y efectivamente hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bálsamos distintos os podría hacer un reels probándolos todos para que vierais swatches así chachis hoy voy a ponerme uno voy a estrenar solo uno voy a abrir solo uno para que luego el reels quede más bonito que estén todos nuevos ¿y cuál? ¿cuál? este este me gusta tiene pinta de que este va a ser bonito se llama Happy Petal uy son así muy bonitos la verdad como si fueran cacaos en plan en chapstick pero con la línea de Charlotte Tilbury uy esto va a ser más pigmentado de lo que yo creía que son labiales no son bálsamos pues no sé por qué he pensado yo que eran bálsamos así que me voy a poner el de Fenty que lo adoro os lo llevo diciendo ya un tiempo es que me encantan me encantan me encantan estos bálsamos de Fenty son súper hidratantes y lo tengo sin color y tengo tres en color los de color me encantan todos este es el Late Lips y es que ya os digo me encantan voy a guardar los labiales y yo creo que hacemos eso ¿no? os hago un Reels para que veáis swatches ¿os parece? vale yo os he acercado un poquito porque vamos a empezar por el maquillaje de ojos me voy a quitar lo primero los parches tengo la zona de la ojera muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal desde hace ya un tiempecillo y no no mejora creo que me voy a hacer algún tratamiento o algo porque veo que no mejora con nada y es que es desde la cuarentena o sea yo he notado a raíz de la cuarentena muchas cosas físicas me parece muy heavy me voy a dar primer ya sabéis que mi favoritísimo es el de Urban es que me encanta la verdad que es que hay muchos primers que me gustan de ojos pero cierto es que el de Urban es mi favor y tengo además en los ojos una especie de sequedades que sé que le ha pasado a mucha gente pues también antes de la cuarentena que es que se me secan muchísimo los parpados y se me empiezan a despellejar bueno unas movidas son muy raras y ya os digo no no se me pasa o sea realmente si me empiezo si me doy vaselina por la noche pues si me levanto un poco mejor y tal pero al día siguiente vuelvo o sea es como un círculo vicioso que es que no yo creo que es del estrés de las pantallas es como un cúmulo un cóctel ahí de cosas que no me benefician nada pero ya os digo creo que me voy a hacer algo a ver si doy con la clave porque la verdad que es incómodo es muy incómodo además es que se me nota muchísimo tengo toda esta zona súper roja y es de eso de las marcas que se me están quedando de las sequedades voy a sellar el eye primer ya sabéis con una sombra beige para que el parpado pues precisamente lo que os estoy diciendo para que todas esas rojeces que tengo ahí pues se aprecien bastante menos aparte así las sombras se trabajarán bastante mejor y ahora el parpado es un lienzo pues mucho más perfecto que antes y la sombra beige que estoy utilizando es esta de aquí de la paleta side by side de Nabla que me encanta no sé si por aquí por youtube os la he llegado a enseñar pero la estoy usando una barbaridad ya sabéis que las paletas de Nabla en general me flipan pero es que esta la estoy usando muchísimo Jacqueline Hill Dark Magic Morphe ya os digo que tiene varias sombras verdes que son las que más me han llamado la atención sobre todo esta me parece una sombra muy bonita y muy diferente a todas las que tengo yo creo así que sobre todo es la que quiero utilizar he buscado una sombra verde pues un poco más lima para darle un punto pues más de color y de luz y he cogido pues esta paleta la 1993 de Urban que si me seguís por Instagram habéis visto unos vídeos que he hecho inspirados porque son cuatro paletas inspiradas una en cada década entonces esta está inspirada en los 90 se llama 1993 y tiene una sombra verde veis ahí brillantita así que además en color se parece mucho lo que pasa que con una textura como muy distinta así que van a ser yo creo mis dos sombras principales todos ya que de repente lo cambio porque soy así pero en principio es la idea que tengo la paleta tiene una sombra marroncita que se llama pero creo que voy a coger primero una de la de nabla que yo creo que va a ser bonjour para aplicarla en la cuenca sobre todo del extremo del ojo al centro vale ya no me meto tanto en la cuenca hacia adentro solo un poquito para que no se note como un corte bestial pero realmente donde aplico el color es aquí fuera ahora voy a coger un jumbo blanco de NYX para crear una base cremosa mate para la sombra verde mate y ahora sí voy a coger la sombra verde es que me parece súper bonita pero lo mismo el ojo no queda nada bonita no lo sé y voy a ponerla encima del jumbo queda más oscura ¿no? de lo que se veía ¿no? un poquito un poco no es bastante más oscura de lo que se ve en la paleta lo podéis apreciar tampoco está quedando muy opaca no sé cómo deciros como muy homogénea la primera impresión es un poco regulera ¿vale? sobre todo tengo mucho más seco este ojo y es donde más se me levanta la piel y si empiezo a dar con el pincel la lío muchísimo a ver voy a aplicar un poquito de este Paint Pot de MAC que tiene brillo es absolutamente precioso en la parte que nos queda del párpado móvil y me voy a meter un poquito pues ya donde está el corte de la otra sombra para ahora difuminarlo con ella justo ahí en el centro quede mezcladito y me voy a poner la sombra Grunge que también es más oscura de lo que parecía porque me está pasando con todas es como si fuera el mismo color lo estáis viendo pero con brillo claro si os lo había dicho que se parecía mucho el color ahora que lo pienso y por esto nunca me pongo más antes de hacerme los ojos vaya vaya pues no era lo que yo pensaba la sombra estoy resignada a que quede un poco más lima así que voy a coger esta paleta de Crash que se llama Neon Crash Pro Palette y voy a coger el lima vale este de aquí para dar un poquito sobre la sombra de Urban para aclarar un pelín la sombra no mucho pero un poquito por encima así sin sin tapar la otra y ahora voy a coger esta sombra de Nars que estoy obsesionadísima con ella es que me flipa es como una escarcha a ver si soy capaz de que veáis es que se me cae es que está como suelta entonces se cae es una maravilla porque veis que es blanca pero cuando la frotas como que se vuelve dorada entonces voy a coger un poquito y la voy a poner justo en el centro de el ojo ¿veis? que se ha vuelto como de repente súper doradita voy a coger un pincelito de difuminar pero súper pequeñito y este color de aquí que se llama clan que veis que es bastante oscuro pero bastante frío también y voy a oscurecer un pelín los bordes me estoy asando vale y ahora si vamos con el rostro voy a abrir la base que tono es esto dos Claire si me puede quedar bien uy es de rosca es como un corrector gigante y esto va directo a la piel bueno vamos a ver espero que me quede bien de tono voy a coger la esponja que por cierto esta es la que me llegó en el calendario esto es una base esto no es una base esto es una base de repente se ha puesto a brillar a todo pero estáis viendo que la esponja es la que me llegó del calendario de Belle que está muy guay vale esto no es una base de maquillaje flawless filter esto tiene pinta de ser un primer a ver la web de Sephora que todo lo sabe vale estoy flipando de repente parece que me he puesto un iluminador estoy flipando máximo veis la piel me parece heavy o sea no me lo esperaba pensé que era una base flawless filter filtro perfeccionador no te digo no es una base eres una pringui Olga tía estoy flipando con como me he dejado la piel claro y es que me he puesto 3 kilos pensando que era una base para un brillo rejuvenedor de superestrella el filtro perfeccionador de Hollywood ha establecido una nueva revolución en la categoría del mundo de maquillajes personalizables real está la tez y aporta ese toque radiante a tu piel en cuestión de segundos real el filtro perfeccionador de Hollywood combina la versatilidad de una prebase la explosión de brillo de un iluminador y las propiedades perfeccionadoras de tu filtro digital favorito vale ahora ya lo he extendido un poquito más y creo que tengo otra base así que voy a por ella a ver tengo paquetito de Urban y he visto que dentro venían 4 bases que se llaman hidromaniac tinted glow hidrato o sea esto tampoco va a ser base como tal pero si pone medium coverage 24 horas además con aceites vale marula hoy a mi las bases de Urban normalmente como son bases como muy cubrientes y muy mates no me suelen quedar muy bien pero en esta la verdad es que confío bastante 30 light o 20 fair yo lo voy a tirar a por la 30 voy a ver es así vale si yo creo que la 30 de tono está muy bien os he dicho al final lo de la esponja que es la del calendario de Belle que me ha encantado porque es súper súper blandita jole en medio un coverage veis es que las bases de Urban cubren muchísimo o sea tiene una cobertura buenísima es que mola bastante el acabado en piel me gusta bastante pues queda bien bonita también es verdad que hemos puesto debajo el filtro no sé qué pero creo que queda bastante bastante bonita que he hecho con el corrector voy a poner un poquito de la CC Cream en Stick de Herborian justo aquí para corregir un pelín la ojera soy una bombilla ambulante me he pasado tres pueblos con el filtro este de la Charlotte fijaos lo que os digo que creo que me voy a tener que matificar un poco la piel de lo que me he pasado con el filtrazo ese este corrector es el de Hourglass es que lo estáis viendo por favor como brillo claro si es que me he puesto aquí el brillo ese me cago la más serena bueno voy a terminarme la parte de abajo de los ojos así que voy a abrir el lápiz de Charlotte Tilbury a ver cómo es bueno creo no lo sé es que tampoco sé ni qué colores ni nada pues no porque es claro ah pero también es negro uh que bien tiene negro por un lado y un color precioso champán por el otro muy muy bonito no creo que no lo llegáis a ver voy a aplicar el negro en la waterline voy a coger la sombra de la paleta de Urban la verde grunge para el párpado inferior y creo que voy a hacerme el eyeliner con el lápiz de Charlotte Tilbury porque parece bastante cremosito voy a intentar simplemente darlo a ras de pestañas y difuminarlo ahí y ahora difuminarlo un poquito con el pincel a ver la paleta de Nars en realidad creo que son dos coloretes no sé por qué me da que no es un contorno blush duo pero es que no sé siempre pone eso así que voy a tirar mejor con la de Charlotte Tilbury que además es bastante más mate que la de Nars la veo como muy de brillo o sea tiene como un toque así satinado voy a hacerme el contorno con esta al brush bronzer es el número 2 queda más oscurita de lo que pensaba la verdad queda bastante bien queda bastante bien ahora sí voy a coger la paleta de Nars y me voy a aplicar colorete yo creo que los voy a mezclar los dos divino me voy a dar iluminador voy a utilizar esta paleta de Hourglass que ya os he hablado un montón de veces de ellas que la tengo reventada creo que ya está agotada online también voy a dar spray fijador ahora que me he puesto todos los productos de rostro voy a utilizar este que es nuevo es de Benefit tiene una bruma súper súper ligerita el otro día lo saqué por Instagram y me escribisteis un montón en plan de no te has puesto gafas la verdad que es que no escupes o sea no ni siquiera notas como cae en tu rostro es como muy ligero entonces huele muy bien de hecho me huele a algo de Benefit pero no sé a qué es que como a como a los ojos de izquierda derecha ojo de izquierda derecha hemos visto el otro día que si miras así a los lados piensas mejor no sé una cosa muy rara a Gold Rush mira a ver sácalo no este no es a Georgia un poco más parecido a este puede ser a ver el Rock Hunter venga ya que estamos vamos a leerlos todos es que el Rock Hunter es el que mejor huele yo creo sin contar obviamente no yo creo que es el Georgia un poco un poco me recuerda me recuerda un poco es que California es el que mejor huele pero California no es porque California huele como a mmm Gloria mmm es que me encanta como huele California creo que voy a coger un poquito de sombra marrón la que hemos utilizado antes también Beauty Mark era esta no era Clan bueno ahora voy a coger Beauty Mark porque va a ser para la parte de abajo quiere como un poco justo debajo del verde para oscurecerlo un poco más que un poco más profundo esta paleta es de verdad brutal todo terreno más no poder me voy a hacer las cejas voy a utilizar estos dos productos el Precisely de Benefit vamos a peinarla bien voy a definir bien los bordes aquí por ejemplo veis que lo bajo un poco porque veis que ahí no tengo pelo para rellenar un poco más alargo hasta ahí desde aquí que el pelo ya nace hacia el lado no hacia arriba como aquí voy a trazar otra raya hasta ahí y hasta la esquinita de abajo veis y ahora ya sí aquí voy a empezar a rellenar en el mismo sentido del pelo sobre todo pego el lápiz abajo y voy rellenando hacia arriba y ahora peino y así distribuyo el color hacia arriba y arriba queda menos marcado vale y ahora aquí también en el sentido del pelo voy rellenando un poco tampoco me preocupa que quede súper relleno porque ahora voy a ir con el de Urban peinamos para distribuir bien el color y ahora el brow blade tiene esta punta que es como si fuera un eyeliner que va como dibujando pelitos entonces voy a ir por encima pues como trazando pelitos en el mismo sentido del pelo para darle a la ceja como un aspecto más realista y ya está antes de fijarme en las cejas me voy a dar unos polvos de Catrice os dais cuenta que siempre os enseño estos polvos de MAC que son de la colección de Patrick Star que para terminar los make up es que me encantan ya no existen vale son bastante antiguos y hace poco me llegó este bronceador de Catrice que se me hace muy similar entonces últimamente lo estoy utilizando bastante tranqui tronqui así que como quiero que lo veáis lo voy a aplicar hoy con esta brochita de NARS voy aplicando así en las partes más altas del rostro y aporta un brillo muy bonito a la piel y lo utilizo un poco como para difuminar toda la piel vale pero sobre todo lo dejo en las partes donde hay más hemos perdido luz verdad ahora lo arreglo donde está como más alto el rostro vale luego ya pues ya os digo por todas las partes me voy a fijar la ceja con mi fijador favorito transparente ever que es el 24 hours brow setter de Benefit queda muy guay este fijador y ahora como la ceja se ha levantado un pelín voy a retocar donde vea que haga falta necesito este lápiz en negro creo que sería la clave creo que solo me falta máscara de pestañas y labios esta creo que no me la habéis visto nunca por aquí es la de Fenty creo que la utilicé un día no me entusiasmo el resultado y no la volví a utilizar pero le voy a dar otra oportunidad pero voy a alargar antes un poquito la pestaña con la Bad Galvan de Benefit que alarga muchísimo o sea da como las peina como muy separaditas muy larguitas entonces voy a dar primero una mini capa de la Bad Galvan voy a peinar la pestaña con un gupillón vacío para quitarle todos los grumitos y ahora ya sí voy con la de Fenty a ver para el lagrimal estoy utilizando un iluminador de estos de Nuala que me flipan tienen un tacto súper súper cremoso la verdad este es el tono Amnesia es un dorado así bastante sutil voy a marcar un poquito más el lagrimal con eyeliner negro vale ya estaría me faltan los labios voy a utilizar uno de estos glosses de Fenty porque me voy a ir ahora al súper entonces me voy a quitar el labial y es que estos glosses son preciosos o sea preciosos 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 tengo uno así como rojo puede quedar muy bonito este y este marrón he sacado también este se parece un poco a mis uñas también es marrón pero tiene un toque rojizo chiquibota ¿es rojo? ¿sí? sí es que mirad que pigmentación queda potente creo que me lo voy a quitar chiqui creo que me va a gustar más el marrón que queda bien también pero creo que voy a probar el marrón y esto es lo que tienen los glosses que es que haces así y te lo quito este color es muy bonito me gusta más este y también es así como un poco rojizo pues estoy mi cajón abierto seguro que os está dando un toque bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero de todo corazón que os haya gustado no ha sido para nada el make up que tenía en mi cabeza cuando lo pensé anoche a las 2 de la mañana ¿para qué me he puesto yo ayer a las 2 de la mañana sacar paletas y no sé qué para esto estas cosas me joden un poquito pero bueno no así espero que lo hayáis disfrutado por lo menos he probado algunas novedades así que pues eso la base de Urban me ha gustado mucho me ha gustado mucho sí bien sí 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 y ya probaré el filtro de la Charlotte un poco más de otra manera notándomelo como si no hubiera mañana porque de verdad que parezco una bombilla al final no me he dado nada de polvos me iba a haber dado los Ambient de Hourglass y al final no me los he puesto bueno el caso que espero que lo hayáis disfrutado si ha sido así dadme un like por favor para que yo lo sepa y me anime y grabe más compartidlo que me ayuda muchísimo cuando lo hacéis suscribiros al canal seguidme por redes y ya está nos vemos prontis amores ¡Muah!